Otro es el tema, comenzó el juicio contra la periodista y el pastor de Coronel Suárez. Están acusados de haber reducido a la servidumbre y estafado a esta mujer, con la que en instantes vamos a hablar de su infierno en vivo. El supuesto pastor, además de estar acusado de haber violado en varias oportunidades a su víctima, también está en foco por otro tipo de maltratos. En la primera jornada de audiencias, Sonia Molina, ella, la denunciante, relató su tremendo calvario. Y le dirigí a Jey, a Alicia Estefanía y a Oliveira Jesús María por los delitos de reducción a servidumbre o condición análoga, en conjunto de condiciones graves, abuso sexual con acceso carnal reiterado y estafa. Con la lectura de la acusación, se iniciaba el juicio contra Estefanía Geit y Jesús Oliveira. Sonia Molina fue la primera en declarar. La víctima reiteró ante el tribunal su acusación. Describió el calvario que sufrió entre agosto y noviembre de 2012. Tan duro es que, ya te digo, como lo dije en algún momento, no se lo deseo ni a ellos. Vos imagínate lo duro que es, que no se lo deseo ni a ellos, o sea, la tortura que hicieron, el ensañamiento que tuvieron. Oliveira dijo que fue abusada tantas veces que ya no recuerda cuándo fue abusada por primera vez. Y en algunas oportunidades ella estaba en la habitación. ¿Y se disfrazaba en algún momento él? No, en algún momento hizo, se maquilló como queriendo hacerme creer que era un demonio, supuestamente. En otro, se alumbraba con el encendedor porque la casa estaba toda oscura siempre. ¿Él qué te hacía? Abusos, abusos, o sea, con penetración. ¿Te violaba? Sí, sí, violaciones, concretamente violaciones. El relato ante el tribunal resultó escalofriante. Molina aseguró que le dieron de comer alimento para perros y hasta excremento. Debido a que no me daban agua ni nada, de la misma transpiración que surgió desde estar ahí, beber eso. ¿Te daban comida para perros? Comida de perro, excremento de perro me hizo comer en dos oportunidades. ¿Y vos sabías lo que estabas comiendo? Sí, obviamente. ¿Qué te lo decías? Sí, sí, lo veía, no era que yo estaba inconsciente. El tribunal solo permitió que la prensa grabara la apertura del debate. El fiscal detalló los delitos por los que se acusa a hate y olivera. Y la utilización de palos, un destornillador, un encendedor con el que le provocaron quemaduras y la ingesta de líquidos calientes o agresivos para la piel y mucosas. En tanto, la defensa anticipó que buscara demostrar que Molina hizo declaraciones contradictorias, que no estuvo en la casa de la calle Granburg en contra de su voluntad y que no hubo abusos sexuales. ¿Sonia Molina mintió? Vamos a verlo en el juicio, nosotros creemos que sí. Fue voluntario y ella estaba ahí voluntariamente. ¿Puede haber existido una relación sexual de a tres consentida dentro de una casa? No hubo ningún tipo de relación sexual, ni de uno, ni de dos, ni de tres. El matrimonio por ahora no hizo uso de la palabra, solo corroboraron sus datos ante el tribunal. Hate y olivera se mantuvieron juntos y en silencio durante la primera jornada. El testimonio más importante es el de Molina, que llegó confiada en que su verdad allane el camino de una condena. Estoy muy nerviosa, simplemente que lo que dije es todo lo que voy a volver a decir y nada. Muchas gracias. ¿Sonia, mucha responsabilidad, primera en declarar? No, no porque lo que dije es verdad. Estamos con Sonia Molina. No exageramos cuando hablamos de Calvario. Y debió revivir lo que le pasó en el tribunal. Con ella está Miguel Martos en Bahía Blanca. Miguel. Buenas noches, Cristina. Rodolfo, sí, efectivamente, una protagonista de la jornada, dolorosamente protagonista de esta situación. Y yo quisiera preguntarte nada más, ¿cómo fue encontrarte en esa sala otra vez con Estefanía Hate y Jesús Olivera? Bueno, la verdad que es muy duro, es muy movilizante, ¿no es cierto?, haberme encontrado allí y haberlos visto. Pero bueno, hoy por hoy, ya más duro de lo que pasé estando en el encierro, no puedo pasar. Más allá de todo lo que me genera, ¿no es cierto?, las sensaciones que me genera estar en el... haber estado en el juicio, haber sentido su presencia también, ¿no es cierto? Rodolfo, Cristina, los escucha, Sonia Olivera. Gracias, Sonia, por brindarnos estos minutos. Recordábamos hace instantes con Javier Díaz que en algún momento te habíamos entrevistado para dolor, porque tus palabras lo que nos hacen es doler. ¿En algún momento dudás de que puedan ser condenados? ¿Te da temor de que con todo lo que te hicieron puedan quedar libres? En realidad estoy muy confiada en que todas las pruebas que hay sirven para que tengan una condena. Me imagino, Sonia, que para usted el hecho de tener que contar esto de nuevo es como una forma de revivirlo, ¿no? Y que sin duda ante un tribunal, con los acusados allí, no es una instancia fácil. No, para nada. Trato de estar lo más tranquila posible dentro de toda la circunstancia que estoy viviendo, ¿no es cierto? Revivirlo lo revivo cada día de mi vida. O sea, no es que he olvidado todo lo que pasó. Aún sigo teniendo pesadillas, pero bueno, estoy confiada en que la justicia va a ser a favor, porque hay muchas pruebas de eso y no dudo de que va a ser así. Sonia, ¿alguna vez le pudiste preguntar por qué te hicieron las barbaridades que te hicieron? ¿Alguna vez encontraste algún resquicio de respuesta a esa pregunta? Si yo me pude preguntar a mí mismo eso... Si a ellos pudiste preguntarles, si en alguna ocasión pudiste preguntarles por qué te hacían lo que te hicieron. En realidad, en algún momento se los dije, o de hecho cuando me dieron la notificación del pedido de paradero, les pedía por favor que me dejen ir y Olivera constantemente repetía esta negra de mierda, perdón por las palabras, ¿no? Si sale de acá me va a denunciar. Y bueno, y nada, no entiendo, ni logro entender, ni creo pueda entender en algún momento todo el ensañamiento que tuvieron estando encerrada. Sonia, ¿qué viste en los ojos de la periodista, de Olivera? ¿Viste algún atisbo de arrepentimiento o te encontraste con la misma mirada de quienes te castigaban de acuerdo a tu relato? Hoy en la declaración, en realidad no pude verlos de lleno al rostro porque me giraba solamente para verlo al doctor, así que lo vi así por sobre el hombro, pero la verdad que les veo la misma cara que tenían cuando estaban en la casa, o sea, la misma cara que presentan ante la sociedad, ¿no es cierto? Porque en realidad son dos desquiciados. O sea, ¿nunca nadie cercano a ellos se acercó ni para intentar un pedido de disculpas, ni la familia, ni alguien que pudiera por lo menos intentar reparar moralmente lo que la justicia tiene que reparar desde la ley? No, nunca nadie. A mí personalmente, o vía telefónica, lo que fuera, no. Sí, escuché una de las notas de las madres de ella que le pedía disculpas a mi mamá, pero después nadie más, todo lo contrario. ¿Qué era lo que te pasaba a vos cuando veías que una de tus torturadoras era una figura pública con una falsa moral en la televisión de allí? ¿Qué me pasaba? Y era una mezcla de un montón de sensaciones, sinceramente, que no me permito sentir, o sea, que trato de no permitirme sentir para no reaccionar igual que ellos, ¿no es cierto? O sea, no cabe en la cabeza de una persona sana que tengan ese grado de ensañamiento con algo o con alguien, o que tengan esa doble vida que tienen, ¿no? Porque entre la sociedad se presentan como dos personas sumamente buenas, amorosas, interesadas por el bienestar del prójimo, y lo único que hacen es engañar a la gente como lo hicieron conmigo durante los tres años y medio. Sonia, ¿por qué crees que lograron dominarte al punto de llevarte a una radio a declarar algo que te pedían que dijeras? Cuando yo fui a la radio a declarar, ya recibía, estaba en el encierro y ya recibía golpizas de Olivera. No es que me hayan convencido o que yo haya ido por voluntad propia a dar una nota cuando estoy totalmente en contra de todo el acto de violencia. Sonia, ¿qué crees de tu relato durísimo que fue lo que más sorprendió a la sala, al tribunal que hoy te escuchó? Creo que la... En realidad no sé qué es lo que los haya sorprendido a ellos, sí sé lo que a mí me causa hablar el tema de las violaciones, por haber vivido violaciones cuando era chica, por haberla vuelto a vivir, o sea, por lo que hizo Olivera, ¿no es cierto? Y tener que haber escuchado lo que iba a hacer con mi hija, creo que es algo muy duro para mí. No sé cómo le caerá a otra persona, pero creo que cualquier persona consciente le afecta. O sea, te referís a las amenazas de él al respecto de tu hija y de violar a la chica, ¿no? De las descripciones, tal cual me describía, tal cual lo iba a hacer. O sea, la verdad que me pone muy mal solo pensarlo, me pone muy mal. De hecho, la llamada que recibí estando en la declaración, que creía tenía el celular apagado y no fue así, era de la tía de ella, hermana del padre, y que pensé que le había pasado algo a la nena. Sinceramente me puse muy mal porque pensé que le había pasado algo a la nena. Sonia, ¿cómo fue la lucha de estos meses para tratar de recuperar tu vida peleando con la sombra permanente del calvario que vivís y que seguís viviendo? La verdad que es muy duro, pero me recuerdo que gracias a Dios hoy estoy acá, que tengo que seguir adelante. Que tengo que ver por mi hija, porque mi hija es lo único que me interesa en este mundo, en lo personal, ¿no? Porque en realidad el bienestar de toda y cada una de las personas que están a mi alrededor me interesan, pero el de mi hija en particular, por ser su madre, y por ver y velar por su bienestar y su futuro, ¿no es cierto? Eso es lo que me mantiene activa y, digamos, en eje, el mostrarle a mi hija que se puede, además de cualquier adversidad uno puede en la vida, si se lo propone. Yo trato de aferrarme a las cosas buenas y positivas que tiene la vida, al amor y a revertir esto que me pasó. Sonia, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Fuerza y que puedas terminar con este calvario de la única manera que se puede terminar, más allá de esas pesadillas que es con justicia, ni más ni menos que eso. Tal cual, así lo pienso yo también. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sonia hizo una breve descripción de algún sentimiento o algún detalle, evitamos entrar en los detalles, que han sido tremendos. Sí, vos sabés que ella, cuando la entrevistamos el año pasado, no podía llorar. Es una mujer que tiene las lágrimas contenidas de tanto dolor, de tanto padecimiento, de tanto que ha llorado ella en su momento, por los golpes, por los abusos, por la forma, la envolvían, recuerdan ustedes que le contábamos, que la envolvían en bolsas de nylon como de consorcio, todo el cuerpo, y que ella misma tomaba de su transpiración a veces porque le daban solamente un vaso con agua. Fue muy fuerte hoy ver a la periodista y Olivera, al falso pastor, besándose delante del tribunal, como si fueran sobrando, ante una denuncia tremenda, las acusaciones son muy graves, tremendamente graves. Y hay posibilidades reales para que los condenen. Sí, sí, no, eso sin dudas, salvo que se declare todo nulo, pero todo se encamina a eso. Veamos de qué lo acusan. Vamos a separarnos, por supuesto, más allá que ellos están muy unidos. Estefanía Hate, lesiones graves, reiteradas, estafa y reducción a la servidumbre como coautora. Para el caso, en esta oportunidad, de Jesús Olivera, abuso sexual carnal, abuso sexual con el sexo carnal reiterado y agravado en calidad de autor, autor porque fue él que lo produjo, Jesús Olivera, lesiones graves, reiteradas, además estafa y reducción a la servidumbre como coautor. El pedido del fiscal que va a decir, él dijo que va a ser gravoso el pedido que va a ser, es decir, que va a sustentar con una pena mayor, va a pedir algo mayor de cómo llegaron al juicio, va a tratar de incluir la tentativa de homicidio, porque para el fiscal está convencido, ¿de qué? De que iba todo a encaminarse a la muerte, al crimen justamente de ella. Y pesó, pesaba 45 kilos cuando la rescataron, ni más ni menos. Le hicieron de todo y en realidad buscaban hasta matarla. Era el objetivo de ella. ¿Sabés qué a mí me sigue maravillando? Desde la fuerza humana que hasta en lo último alguien puede tener, que esta mujer pesaba nada, casi 30 kilos, no podía moverse y en la primera instancia escapó. La libertad pudo más. Exacto. La valentía que tiene esta mujer es realmente remarcable. Y hoy su lucha por su hija. Y todo no se lo pudo contar a la hija todavía. Gracias, Javi. Gracias, Javi.